Bueno, vamos a continuar esta hermosa presentación, siempre deseando leer el viernes para quienes estamos haciendo este acto de beneficencia. Felicidades también agradecer a todos los organizadores quienes han sido partícipes para poder colaborar con un gran hito de arena. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que está presente en esta tarde. Bueno, nosotros también hemos querido siempre aportar con un gran hito de arena para la señora Trifonia. Bueno, a cualquiera nos puede pasar cualquier accidente. Para eso estamos todos para darnos una manita y colaboramos. En esta tarde vamos a cantar unos cuantos hueñitos, cuantas huequitas, siempre esperando que sea del agrado de todos ustedes. Vitalia Ceballos, Rolando Quinteros, los del Valle para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.